Ruedesita Reza Ruedes viajar La gente va a exceder La gente va a exceder La gente va a caer un poco Dice, ¡esa! Llegas sigues haciendo Quedalo Lo talvez no 문제 Llegas sigues haciendo Gracias yo Llegas ycht Lo må dice Recочь la movie ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Y las balbas! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Y las balbas! ¡Arriba! ¡Eso yo no quiero! ¡Eso yo no puedo! ¡Salud! ¡Eso yo no puedo! ¡Así! ¡Eso yo no lucho! ¡Sentaste conmigo! ¡Sin hablar! ¡Así! ¡Sentaste conmigo! ¡Eh! ¡Muevas, eh! ¡Muevas, eh! ¡Muevas, eh! ¡Lo hace! ¡Así, así, nada más! ¡Muevas, eh! ¡Muevas, eh! ¡Muevas, eh! ¡Muevas, eh! ¡Muevas, eh! ¡La familia verga! ¡Eso! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Así que siento! ¡Ya tengo pawnbito! ¡Esarrollo! ¡Abre la netita!!! ¡Así! ¡Para hacerte feliz! ¡SIGH en olla estáñita! ¡Abre tu piedras! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y la prueba! ¡Arriba! ¡Y la prueba! ¡Arriba! ¡Y la nurture! ¡Arriba! ¡Arriba! Como dice... ¡Vamos a ser y mochona el mundo! ¡Lasos a ser y mochona el mundo! ¡Arriba! ¡Eres el cuantito! ¡Lapé! ¡Riquito! ¡Eres el cuantito! ¡Eres el cuantito! ¡Así! ¡Júbete! ¡Estoy contigo! ¡Sie feliz te quita! ¡Se desploró! ¡Se desploró! ¡Eh! ¡Sallano! 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 ¡Eres el cuantito! ¡Eres el cuantito! ¡A los mamá y las esposas! ¡Eres el cuantito! ¡Adobino! ¡Adobino! ¡Lápate con el año! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Viva! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!